¡Adiós! Nuestro invitado de hoy nació al otro lado del Atlántico, en Madrid, España, pero ha dedicado su vida al estudio de la historia de este otro lado, el del continente americano. Licenciado en filosofía y letras y doctor en historia de América, ha publicado diversos trabajos de investigación sobre las revoluciones de independencia en nuestras tierras. Vino a Venezuela para participar en el XVI Congreso Nacional de Historia y III Internacional, que se desarrolló en La Guaira del 6 al 8 de abril. Justo Cuño Bonito. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto. ¿Por qué le pusieron ese nombre? El de Justo. Bueno, un tío mío había fallecido muy recientemente, justo antes de nacer yo, y bueno, mi padre era su hermano mayor y como homenaje, pues creyó conveniente ponerme a mí también justo. Es justicia. Es justicia. Era de justicia. Correcto. Y esperemos que lo siga haciendo. Correcto. Bueno, primero tenemos que, digamos, dar cuenta del contexto en que estamos sosteniendo esta conversación, que es la decimoséptima Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su edición número 17 y capítulo Miranda. Es decir, la Feria del Estado Miranda se está desarrollando en estos momentos en que sostenemos esta entrevista, aquí en la Plaza Antonio José de Sucre de Petare. Esta es la zona colonial de Petare, que es una población aledaña a Caracas, ahora la conurbación nos juntó en un mismo espacio geográfico, ¿no? ¿Qué tal le ha parecido la feria? Me ha parecido excelente, además, en un entorno, en un contexto absolutamente fantástico. Todas estas construcciones de época colonial, también conservadas, además, y sobre todo, todo el pueblo. La gente, las mujeres y los hombres transitando por aquí en un espacio que es fundamentalmente cultura. Y yo creo que la cultura es la base fundamental de la construcción de cualquier Estado, de cualquier nación, de cualquier patria. Y debe ser un referente fundamental también para los políticos y también para los estudiosos y para los investigadores. ¿Se parece esto al relato que ustedes reciben a través de los medios en España sobre Venezuela? No, por supuesto que no. Hay una construcción alternativa, bueno, de los medios de comunicación hegemónicos. Yo creo que no descubro absolutamente nada. Si digo que eso, que una cosa es la que uno recibe a través de sus medios de comunicación y otra cosa es la que uno percibe cuando realmente llega a los lugares. Hoy me comunicaba con amigos y familiares y les comentaba ayer viendo la televisión de Venezuela la entrega de la vivienda número 4 millones a una familia con bajos recursos. Mientras que aquí se están entregando las viviendas por parte del Estado, un Estado que no está bollante ni mucho menos, después de ese embargo y esos bloqueos a los que está sometido. Hace un esfuerzo, sus ciudadanas y sus ciudadanos hacen un esfuerzo integral por ofrecer condiciones dignas de vivienda a aquellos más necesitados. Mientras que en España se hace un ejercicio de especulación incluso a partir de las viviendas públicas como ha sucedido hace muy poco en la Comunidad de Madrid, que viviendas de protección oficial fueron finalmente ofertadas, ofrecidas, dadas a fondos de inversión. Usted no vino a la Feria del Libro, sino al Congreso Nacional de Historia y Congreso Internacional de Historia en su edición 16, el primero, en la tercera, el segundo, que transcurrió en el Estado de La Guaira, aquí aledaño a la capital venezolana. ¿Qué hace un historiador español en un congreso signado por la bandera de la descolonización? Bueno, pues Antonio Machado dijo que había dos Españas. Bueno, hay muchas más, pero fundamentalmente él se refería a la existencia de dos Españas siempre contrapuestas y que siempre están pugnando entre sí. No hay, digamos, un solo pensamiento hegemónico, por mucho que haya unas élites encargadas de propalarlo, de difundirlo, de intentar homogeneizar esas dos Españas. Afortunadamente existe otra que es contestataria, que es proactiva en el mantenimiento de una ideología alternativa y que últimamente ha hecho crecer, pese a la otra ideología, el Estado, el conjunto de las instituciones hacia, digamos, una consecución de una mayor libertad ideológica de expresión que además coincide con la creación de un pensamiento alternativo que ratifica efectivamente que estamos hablando de un pensamiento de descolonización, de un pensamiento imperialista cuando nos referimos a nuestras relaciones con América Latina, pero que esta España está dispuesta a erradicar esa perspectiva y crear unas condiciones nuevas para que exista un conjunto de relaciones completamente diferente al que ha existido tradicionalmente. Cuando uno lee su hoja de vida, se nota que ha tenido una inclinación muy temprana por la historia de América. Me pregunto, ¿qué llevó a un joven estudiante español a interesarse por la historia de nuestro continente? ¿Qué fue lo que la trajo? Pues, uy, un montón de circunstancias. En principio, pues seguramente mi existencia, que definió mi conciencia. Yo soy hijo de unos trabajadores muy humildes, que solo a mí, dentro del contexto de mi familia, de tres hermanas y yo, solamente yo pude recibir estudios, solamente pude yo hacer estudios universitarios. Tuve luego la suerte, además, de tener un maestro excepcional como el profesor Juan Marchena, que me guió en todo ese proceso de los estudios postdoctorales, de crear, digamos, una conciencia crítica a lo que había sido el pensamiento tradicional español con respecto a las relaciones con América Latina. Pero bueno, todo eso, digamos, que se construyó sobre una base fundamental que era, bueno, pues la que me había, digamos, inculcado mi padre. Una conciencia de clase, de la clase trabajadora. Él formó parte del Partido Comunista, me llevaba desde pequeño a todas las manifestaciones del primero de mayo, con mi gorrita del Partido Comunista, con mi bandera. Y me siento muy orgulloso, sinceramente, de haber pasado por todo ese proceso de concienciación, de toma de conciencia y de asunción de esa ideología de clase que creo que he mantenido durante la mayor parte del tiempo. Hubo un periodo en el que, bueno, en circunstancias tuve que estudiar en un colegio de la élite. Me formé junto con una élite de Alcalá de Henares en Madrid, en un pueblo cerca de Madrid, un colegio solamente hecho para ellos. Y si en un principio me fallaron mis valores, los que mi padre me había inculcado, posteriormente supe reaccionar y oponerme a todo eso que esa gente representaba y reafirmarme realmente lo que quería. Al hurgar en la historia de América, se encuentra uno con dos opciones, o más, pero las dos más, digamos, en boga. Una, la que llaman la leyenda dorada. Colón llegó en tres carabelas a traer cultura, civilización, religión a unos salvajes. Y la otra, que también pudiéramos simplificar, aunque trae debate, que es la llamada leyenda negra, aunque ya de por sí el uso de ese color puede implicar racismo. Pero que muestra la invasión española como una barbarie, como un genocidio cometido contra los aborígenes y luego durante 300 años contra los africanos que trajeron esclavizados acá a estas tierras contra su voluntad. ¿Cuál de esas dos es la leyenda que prefiere justo, cuño o bonito? Pues yo encontraría, como decía el gran poeta peruano César Vallejo, el justo medio. Ni una cosa ni la otra. La historia no está para juzgar. La historia no es una corriente de opinión ni es una corriente ideológica. Es una ciencia, en primer lugar. Fíjense que hay dos maneras de construir la historia. Construirla a través de la ideología. Todos tenemos una ideología y ninguno ni nadie vamos a renunciar a ella. Incluyendo el que dice que no la tiene. Incluyendo, más todavía, incluyendo el que dice que no la tiene. Y todos tenemos una opinión. Pero la historia no se construye a partir de opiniones ni de ideología. Se construye a partir de documentos. Y documentos interpretados con un método científico. Además, claro, partiendo de esa base de que todos tenemos opiniones e ideologías, nuestros contrarios también las tienen. E igual de poco fundadas van a ser las nuestras como las de ellos. Solamente podremos hacer una historia eficaz, fundamental, a la altura de las circunstancias requeridas, al servicio de los intereses de nuestros pueblos. Cuando hagamos una historia seria, rigurosa, que va a demostrar seguro nuestra ideología. La va a demostrar, pero no va a ser una corriente de opinión, sino un conjunto de demostraciones. Y yo creo que es fundamental renovar la historia y la historiografía en este sentido. Aquí tengo el libro de Fray Bartolomé de las Casas. Brevísima relación de la destrucción de las Indias. También hay otro texto que es la Brevísima relación de la destrucción del África. Y fue este sacerdote español el que abrió, digamos, un debate sobre el tratamiento que sus compatriotas estaban dando como potencia ocupante a los pobladores originarios de estas tierras. Los tratos crueles, inhumanos, que se basaban además en el razonamiento de que no eran humanos. Se les podía tratar, entre comillas, de esa manera, porque no se les consideraba humanos a los aborígenes. Bautizados además con el nombre de indios, aunque no era la India realmente donde llegó Colón. Discutir sobre esto, ¿tiene sentido en estos tiempos? Siempre tiene sentido. La discusión se fundamenta en preguntas. Y las preguntas que hacen los historiadores, las preguntas que hacen los pueblos en general, son preguntas de su época, no son preguntas del siglo XVI. Ahora tienen un sentido completamente nuevo, distinto. Las fuentes se pueden haber consultado miles, millones de veces, pero las preguntas a las que sometemos esas fuentes y lo que esas fuentes nos van a contar, en cada época histórica nos dice algo completamente distinto. Pero la ciencia histórica es exactamente igual que cualquier otra disciplina científica, o lo que han llamado, creo, un poco pretenciosamente las ciencias duras, ¿no? Parece que la matemática o la física o la química están fuera de cualquier criterio histórico, metodológico, cuando vemos que efectivamente también acompañan la evolución humana, también avanzan con nuestro conocimiento, que no son un producto estancado, que lo que ahora son verdades matemáticas, dentro de tres días van a ser verdades matemáticas ya infundadas, porque habrán sido superadas, y con la historia pasa exactamente lo mismo, afortunadamente. Porque si no, nos hubiésemos mantenido como los cromañones, siempre en la edad de piedra, porque no hubiésemos tenido ningún tipo de evolución intelectual. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta, tanto al Papa como al Rey de España, planteándole que debían pedir perdón por los crímenes cometidos en la conquista y colonización. El presidente Nicolás Maduro hizo un planteamiento similar, remitió una carta al Rey de España en ese sentido. Y semanas, meses después, vimos cómo venía el Rey Felipe a Puerto Rico, un enclave colonial de nuestra América, a reivindicar justamente el papel de España en aquel tiempo. ¿Cómo ve eso? Bueno, la memoria siempre es muy selectiva. Uno se acuerda siempre de lo que le conviene, y sobre todo las altas autoridades del Estado, por supuesto, siempre, digamos, van a apelar y van a recordar aquello que avala su posición hegemónica y su posición preeminente. Si el Papa ha perdido perdón por la acción de la Iglesia Católica, yo creo que justificadamente, porque el Rey de España no puede hacerlo. Es un funcionario público, se debe no solamente a nosotros, sino además tiene representación dentro de las cumbres de jefes de Estado y de gobierno con América Latina. Creo que sería un momento muy oportuno y muy propicio, precisamente para pedir ese perdón y justificar la postura. Es verdad que la España actual no tiene nada que ver con la España, afortunadamente, de la conquista y evangelización de América, pero somos su consecuencia. Y como tales, yo creo que debemos, digamos, asumir los errores cometidos y debemos hacer un acto de reparación. Ahora, ¿no significa la negativa que más bien consideran que no hay nada de qué disculparse, o nada por lo cual hay que pedir perdón? Claro, claro, exacto. Esa es la percepción que ellos tienen, efectivamente. Porque pareciera que el papel de España en la conquista y en general de las potencias europeas forma parte incluso de la identidad, en el caso de España, de ese país. Porque el Día de la Hispanidad, ustedes, los españoles en general, lo celebran el 12 de octubre, que es el día en que se inicia la tragedia para quienes aquí habitaban, donde comienza la mayor destrucción de vidas humanas que registra la historia. Claro. Sí, además, el origen de la celebración, además, se remonta a principios del siglo XX y es un origen absolutamente reaccionario promovido por esa otra España, o esa España hegemónica, que quiso mantener la conciencia de la invasión y de la conquista americana como un hito, un referente histórico. Pero todavía hoy, Ernesto, en el año 2021, se estudia en la historia de España... ¿2022? Perdón, 2022. Se estudia todavía así la historia de España en los colegios, en los institutos, como digamos, compartiendo esa historia de España, referido a América, con dos momentos fundamentales, ¿no? Los bravos españoles, conquistadores, recios, que salieron de las castillas de Andalucía, de Extremadura, ¿no?, como decías anteriormente, ¿no?, a administrar justicia a esos bárbaros que no conocían la palabra del Señor, a llevarles la palabra de Dios, a llevarles el castellano, la cultura, una alabanza, obviamente, y luego, otro momento histórico, esos pérfidos criollos, ¿no?, que llegaron un momento a independizarse del mejor de los mundos posible, ¿no?, que representaba realmente su propia cultura, como españoles que eran, ¿no?, españoles americanos, siempre en controversia con españoles peninsulares. De todas maneras, decía un maravilloso historiador cubano, Manuel Moreno Fraginals, que la historia anti-española escrita en América y la anti-americana escrita en España no representan dos posiciones ideológicas distintas, sino una misma posición de que comparten las dos clases dominantes. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con ello. Tenemos que trascender ese pensamiento y crear una historia compartida. No es una historia ahora ni de América ni de España, es una historia de los dos, porque no se entiende una historia sin la otra. Son historias compartidas y son, dentro de esas historias compartidas, son historias de los indígenas, historia de los sectores populares, de los analfabetos, de las mujeres, de esos todos que han sido excluidos sistemáticamente de la historia oficial. No es la historia de las mujeres, sino es la historia con las mujeres. A ver si ahora, en el proceso de reconstrucción, vamos a hacer exactamente lo mismo que nos han hecho a nosotros, y es excluir a los sectores populares y hacer una historia fundamentalmente de las élites. Yo abogo por una nueva historia, donde estén todos y todas representados, y que tiene que ser una historia compartida, vista desde las dos perspectivas, desde lo americano y desde lo español, pero siempre con rigor. ¿Qué eco ha tenido esa postura suya en el Congreso Internacional y Nacional de Historia que ha venido así a participar? Ah, pues maravillosa. La verdad es que ayer tuve la intervención y, bueno, la gente creo que le gustó mucho esa perspectiva, esa visión anti-hegemónica y de construcción de una historia compartida. Coincido, además, con gran parte de los colegas que han estado aquí representados, pero superar esa historia que ha sido en la que todos y todas hemos sido formados es muy complejo. Necesita un recorrido. Pero momentos como este de encuentros entre historiadores insurgentes o alternativos, yo creo que son momentos muy propicios y muy oportunos para esa revisión de la historia oficial. ¿No hay una, digamos, aspiración de revancha en esta corriente? No debería. La historia insurgente frente a todo lo que simboliza la España, metiendo a toda la España o todas las Españas en un mismo saco. No debería haberla. No podemos caer en los mismos errores. El otro día escuchaba al candidato de la presidencia, Gustavo Petro, en Colombia recriminarle a un senador del partido de Uribe precisamente eso, ¿no? El senador del partido de Uribe decía que tenían que quedar excluidos todos aquellos que representaban la izquierda y salir del país. Y con toda la calma, el candidato a la presidencia de Colombia decía que, bueno, que si ellos gobernaban, cosa que parece posible, casi probable, ellos no van a excluir absolutamente a nadie. Porque creen que todos los sectores sociales, incluso aquellos que tienen un mensaje tan alejado del suyo, forman parte de la nación y son necesarios para construir la nación colombiana. Y yo creo que en historia, con esta nueva historia, debe suceder exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Vamos a ella y enseguida regresamos con el historiador español Justo Cuño Bonito. Justo Cuño Bonito. Yo le pregunté por el nombre, pero estos apellidos, ¿de dónde vienen? Extremadura. Casi en la frontera con Portugal. Mi familia es toda de allí. Es un pueblo de 5.000 habitantes. Y, bueno, como una enorme cantidad de familias que vivían en la España rural, en los años 50, 60, tuvieron que emigrar a las grandes ciudades a buscar trabajo. Mi familia, que ya estaba conformada por mis tres hermanas y mis padres, tuvieron que emigrar a Madrid y se acabaron asentando en la ciudad de Alcalá de Henares y ahí nací yo. Justo, ¿y tiene hijos? Sí, tengo dos. ¿Sí? ¿Dos? ¿Alguno se fue por la profesión del padre o no? Pues, veremos a ver, porque la mayor tiene 11 años y el siguiente tiene 9. Todavía tienen tiempo para tomar la decisión. Exacto. Ahora, ¿le gustaría que uno de esos hijos estudiara historia? ¿Fuese historiador como usted? Bueno, si tienen la pasión que tengo yo, sí. Si no tienen pasión por la historia, no. Yo creo que es muy importante tener pasión solo por lo que uno va a hacer. Decía mi padre que ojalá él hubiese tenido tanta pasión por su trabajo que cuando estaba trabajando se hubiese olvidado completamente que estaba trabajando y lo hubiese convertido todo en una especie de disfrute. Bueno, pues yo creo exactamente lo mismo. Percibo que cuando yo estoy trabajando en mi oficio de historiador, como investigador o como docente, hay un momento en el que uno se abstrae completamente y no tiene la sensación de que esté trabajando, sino que está disfrutando. Le pregunto porque en unas sociedades mercantilizadas, donde lo importante es ganar dinero, de pronto la idea de que un hijo estudie historia es una mala noticia. Dice, ah, me salió artista el hombre o académico, ¿no? Que no tiene demasiada, digamos, promesa de lucro en el ejercicio de su trabajo, ¿no? Claro, claro. De un tiempo para acá, los historiadores han cobrado notoriedad. Ahora son figuras que se invitan a la televisión, aparecen, digamos, como referentes, al menos en la sociedad venezolana ha ocurrido así, particularmente después de Chávez. Chávez trajo al presente un repertorio de temas históricos impresionantes y digamos que los que antes tenían un ámbito muy restringido a los círculos especializados, a las universidades, se convirtieron de pronto en referentes públicos, incluso de las masas. Eso no pasa en todas partes. No, de hecho no pasa prácticamente ninguna. Los historiadores todavía somos considerados de manera muy marginal. Para poder publicar, incluso para hacer nuestro ejercicio como investigadores y ver esos resultados de la investigación publicados y que lleguen realmente al pueblo, eso es un recorrido realmente muy, muy complicado. Y no somos tomados en cuenta, no somos referenciados. Comentaba yo ayer en el transcurso de mi ponencia que, bueno, el año pasado se publicó el informe de Naciones Unidas, el PNUD, sobre desarrollo en América Latina, hecho fundamentalmente por economistas. Nunca se le consultó a ningún historiador. Los resultados es que, después de sesudos y concienzudos trabajos por parte de los economistas, concluyen que América Latina es una región violenta porque hay mucha desigualdad. Imagínese la novedad. Bueno, si nos hubiese preguntado a los historiadores, les hubiésemos dicho eso... Y se ahorran en la investigación. Efectivamente, se hubiesen ahorrado Naciones Unidas la fortuna que seguro que ha costado esa investigación. Y además, nosotros le hubiésemos avalado mejor el trabajo que simplemente juntando esas cifras para demostrar lo que sabemos todos. Si tenía una pasión mi padre, era por conocer, por aprender, algo que él no pudo hacer. Nunca. Porque tuvo que ponerse a trabajar inmediatamente. Él, bueno, nació, creció dentro de la guerra civil y después del conflicto civil. Y necesitó trabajar para ganarse la vida. Pero siempre me inculcó la necesidad de conocer y de saber. Y yo creo que el comandante Chávez tuvo también esa obsesión por conocer, por saber. Y la mejor manera de conocer y saber, saber qué somos y por qué somos lo que somos, es recurrir a los historiadores, a las historiadoras. Y yo creo que hizo muy bien, sinceramente, en incorporar a historiadores e historiadores dentro, digamos, de todo este proceso de divulgación general de la ciencia, de la historia, del conocimiento dentro de Venezuela. En el corte me decía que hay una anécdota sobre su primera visita a Venezuela. Sí. Cuéntenos. Bueno, yo llegué a Venezuela en el año 2001, creo recordar. Llegué además a Venezuela como un pobre becario, obviamente, que necesitaba hacer una investigación en Morón, en Talabobo, cerquita de Valencia, entre Valencia, Puerto Cabello. Y cuando llegué a Venezuela recién me quedé sin recursos. Gracias al maravilloso, queridísimo maestro, amigo, Pedro Cunil Grau, que me acogió, me dio unos bolívares para que yo continuara la investigación y me presentó a distintas autoridades, él y Luis Felipe Pellicer, me presentaron a distintas autoridades y uno de ellos fue el representante máximo de la historiografía tradicional venezolana, que fue precisamente Guillermo Morón. El maestro Guillermo Morón me acogió en su casa. En 2001 acababa el comandante Chávez de llegar al poder. Llegó en el 99. Acaba, llevaba dos años prácticamente, y me acuerdo perfectamente que me dijo en su casa, una biblioteca maravillosa, y me dijo don Guillermo, justo tú eres consciente del estado político en el que se encuentra el país. Sí, sigo las cuestiones políticas de América Latina, me gusta estar informado y tal. Dice, pues, tienes que establecer la comparación entre lo que está sucediendo ahora en Venezuela con lo que sucedió en la Chile, en el Chile de Allende. ¿Tú sabes lo que pasó en el Chile de Allende? Sí, creo que pasó. Dice, pues que todos estos que han gobernado, que están gobernando ahora y que han ganado, le acabaron arrebatando las casas a la gente como yo. Vinieron aquí, se apropiaron de las casas y nos expulsaron del país. Y yo me quedé absolutamente impactado por cómo percibía esa oligarquía, esa élite venezolana, el triunfo de alguien que no era ellos, que por fin abordaba el poder, llegaba al poder con todo el apoyo popular y finalmente les acababa arrebatando a ellos ese poder que habían conquistado, que habían mantenido hegemónicamente durante las décadas anteriores. Oye, qué comparación, ¿no? ¡Ay, qué cosa tan impresionante! Sí, sí, no, es que no se me ha olvidado. Además, bueno, luego añadió, porque ustedes en España, me dijo, tienen un político absolutamente fantástico. Lo mejor, el mejor político... ¡Ah, no! No, todavía no, todavía no. El mejor político, todavía no para él, para Guillermo, todavía el mejor político que ustedes puedan haber soñado. ¿Quién es don Guillermo? Manuel Fraga Iribarne, exministro de Franco, fue ministro de Franco con... Ministro de Turismo en uno de los últimos gobiernos de Franco. Y en ese momento era presidente de la Junta de Galicia. Y me dijo, añadió además, político buenísimo, ha convertido a Galicia no en una tacita de plata, no, literalmente, en una tacita de oro. ¡Ay, tía, tía! Fíjate, un gran apasionado de la historia con una óptica política completamente diferente a la de otros apasionados de la historia. Claro, pero por eso es muy importante que no nos dejemos arrastrar simplemente por las ideologías y las opiniones, sino que ante eso, que ellos han representado, que era pura ideología, pura opinión, nosotros podamos contraponer el método riguroso de la ciencia histórica. ¿Cómo recogerán los historiadores del futuro al actual gobierno de España? ¿Al actual gobierno de España? Pues supongo que como todo, con sus luces y con sus sombras, todavía falta periodo de gobierno, veremos a ver estas últimas decisiones, bueno, yo, para mí, no han sido sinceramente lo que me esperaba de un gobierno así, teniendo y valorando mucho el esfuerzo que ha hecho el presidente de gobierno por llegar a donde ha llegado, por oponerse a ese aparato del Partido Socialista al que se ha opuesto, el esfuerzo enorme que hizo por ir a la calle, por encontrar a las bases, por conseguir su apoyo, y no creo que esté devolviéndole a esas mismas bases que lo apoyaron todo lo que ellas demandaban, todo lo que ellas le solicitaban y todo lo que ellas le pedían. La razón de Estado no justifica las decisiones políticas, que esas sí deben ser ideológicas. La política es un medio, no es un fin en sí mismo. Es un medio, además, para convertir esa ideología en una realidad que beneficia al desarrollo de las sociedades, al desarrollo de los pueblos. Pero parece que el poder al final se convierte en una especie de trastorno mental en el que uno pierde completamente la referencia, el sentido, y acaba haciendo una cosa completamente distinta a la que realmente debería haber hecho. ¿Qué crees que digan los historiadores del futuro sobre el gobierno de Venezuela? Yo tengo la esperanza de que... Ayer lo comentaba también. Los historiadores somos una especie de cronistas de sucesos. Y tú que eres periodista debes entenderlo perfectamente. Estamos rodeados de tragedias, ¿no? Batallas, muertos, decapitaciones, los patíbulos... Y normalmente esa historia es una historia negra, oscura y oscurecida, además. Para encontrar esa luz que hay en determinados periodos históricos debemos pasar mucha negritud. Y si yo creo que en algo caracterizará este periodo actual en la historia de Venezuela es precisamente por ser un periodo luminoso. Y no es una cuestión ideológica. Yo creo que en la historia de España, por ejemplo, la Segunda República, con todo lo que representó y también con sus luces y con sus sombras, fue un punto, y todavía es hoy, un punto de referente, una colección de ideales a imitar, incluso para la España actual. Y para la Venezuela del futuro, yo creo que este periodo será también un referente. Utilizó justo el adjetivo negro como algo negativo. Y hay quienes sostienen que eso es negativo en sí mismo porque atribuye a un color, digamos, cualidades malas. Y particularmente el movimiento afrodescendiente es muy sensible con eso, ¿no? Aquí había una canción hace un par de décadas que decía si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. Fuera nuestra raza la que mandaría. Y estoy absolutamente seguro. No, pero, yo no considero negro a la comunidad afrodescendiente. Yo no, digamos, utilizo el calificativo de negro ni acabo asociándolos a ellos como negro porque estoy en contra de la consideración de la división que en el siglo XIX las teorías eurocéntricas nacionalistas desarrollaron esa concepción horrible, horrible o horripilante de la división del ser humano en razas. Entonces, bueno, yo apelo a lo negro como oscuridad, no como raza. Hay un término también que se usa mucho en España que es el blanqueamiento. Para decir que algo negativo lo están tratando de romantizar como algo positivo lo están blanqueando. Sí, sí, sí. Bueno, son adjetivos que deben ser replanteados. La historia es una historia donde los conceptos dentro de su momento cronológico tienen una connotación completamente distinta y debemos replantear siempre esos conceptos cómo y cuándo los utilizamos. Por eso hablar, como decía anteriormente, el PNUD de una región violenta en vez de una región violentada creo que es algo que realmente define ese tipo de informe, cómo se ha hecho, con qué características y con qué finalidad. Oye, y la historia de América, de la América actual, ¿cómo cree que se ha visto en el futuro este continente del que usted ha estudiado décadas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues como algo apasionante. Como algo apasionante, bueno, pues como toda la historia, ilusionante algunas veces, decepcionante otras veces, pero siempre con una trayectoria para quienes, digamos, creemos en la idea de progreso, creo que independientemente de los baches por los que atraviese la historia de América Latina, la dirección es siempre avanzar, siempre hacia el progreso y creo que hay gobiernos que son un referente para otros gobiernos latinoamericanos en este sentido. Entonces, bueno, yo creo que independientemente de la hegemonía de los Estados Unidos, una potencia en decadencia, bajo mi punto de vista, los estados latinoamericanos, las naciones latinoamericanas tienen que tener un objetivo de progreso, de progreso definido, de desarrollo social de sus propias sociedades y de tomar como referente geopolítico dentro del conjunto de las economías globales y de las posiciones que se están tomando ahora con ocasión de los últimos conflictos, mirar también de manera definida hacia Asia, hacia el oriente. Una de las cosas que recuerdo yo también hace muchísimos años, la consulta de un dentista, tenía yo 10 años, estaba empastando una muela y ese dentista entonces me dijo, hablando con 10, 11 años y decía el dentista en pocos años menos de los que imaginamos Japón y China serán las primeras potencias mundiales y eso se me quedó. Y efectivamente, si ahora analizamos el panorama geopolítico actual y como además el conflicto de Ucrania ha desplazado a Rusia hacia el oriente, vemos que eso es una realidad, con lo cual eso se debe convertir en una potencialidad, en una dirección definida para el conjunto de los países latinoamericanos que deben ya estar mirando a dónde va a estar el futuro de las economías mundiales, el futuro de las hegemonías dentro del mundo. Uno no se puede desdoblar porque justo Cuño Bonito siempre será historiador, pero más que como historiador, como ciudadano, ¿cómo sienten ustedes ese conflicto bélico allí en el corazón de Europa? Una tragedia enorme, una tragedia enorme además entre dos, no son ni dos potencias hegemónicas aunque finalmente están en confrontación dos potencias hegemónicas, son realmente dos visiones culturales y están digamos constantemente enfrentándose esas dos visiones culturales, la visión occidental, la visión hacia el oriente y la visión occidental quiere seguir manteniendo esa visión hegemónica de sus sistemas políticos, de sus sistemas económicos, de sus sistemas ideológicos, como la única visión posible. Ahí Francis Fukuyama fue absolutamente taxativo a principios de los años 90, caída del muro de Berlín, se terminó la historia. Después recogió, ¿no? Bueno, recogió él, porque él seguía viviendo, pero los Estados Unidos continuaron reafirmando y reafirmándose en que la historia había terminado y que el modelo neoliberal era el único de los modelos posibles. De hecho, Obama, que anda muy famoso últimamente por la visita con Biden, ¿no? Llegó a plantear abiertamente borrón y cuenta nueva, no mirar atrás, solo hacia adelante, plantear a los países de América Latina. Obama fue una de las grandes, bajo mi punto de vista, de las grandes decepciones, por lo menos para mí. uno siempre tenía las aspiraciones de que algún pensamiento distinto, renovador, de esa política imperialista de los Estados Unidos hacia América Latina, finalmente siguiera un camino, una senda distinta. Y si algo caracterizó precisamente el gobierno de Obama fue exactamente por lo contrario. Mayor imperialismo, mayor intervencionismo en Paraguay, en Brasil, en Honduras, una cosa absolutamente terrorífica, terradora. Así que, bueno, en fin, no podemos esperar ya, sinceramente, nada bueno de los Estados Unidos, sino que, bueno, lleguen finalmente a su final, como está previsto ya, creo que en un plazo muy breve. ¿A su final? A su final como potencia hegemónica mundial. Yo creo que esa confluencia de las potencias orientales, de la India, de China, de Pakistán, de Irán, asociadas o, digamos, en conexión con sus intereses con América Latina, creo que deben dar un producto nuevo, un refundar, digamos, el conjunto de todas las relaciones políticas, sociales y económicas a nivel mundial. Hay una cosa muy odiosa que es la autorreferencia, citarse a sí mismo, pero yo voy a incurrir en ella. En estos días les comentaba a algunos compañeros que teníamos que solidarizarnos con los pobres pueblos europeos, porque terminaron siendo colonias de una metrópolis que antes fue colonia suya y que no tienen política exterior propia. que han tomado decisiones que van directamente contra sus intereses. ¿Por qué pasó eso en Europa? Porque es una lucha cultural, en definitiva. Es una cultura que quieren seguirse manteniendo como hegemónica en el conjunto de las relaciones internacionales. Obviamente esa cultura implica también sus aspectos económicos y políticos y quieren mantener digamos unos estados nacionales que fueron fundados con una ideología liberal que ya está trasnochada, que no funciona, porque desde el siglo XIX hasta la actualidad han pasado 200 años y siguen además intentando que ese pensamiento omnímodo continúe triunfando y bueno y todos tenemos digamos conciencia los historiadores sobre todo que las hegemonías de todos los imperios acaban finalmente terminándose, que finalmente acaban claudicando hacia los nuevos estados, los nuevos estados más poderosos, más incipientes. en este contexto yo creo que es evidente que Europa está apostando por una relación absolutamente perdedora y que va efectivamente en contra incluso de sus propios intereses políticos, militares y económicos, son incapaces digamos de soltar amarras. Estados Unidos todos sabemos que no tiene amigos, tiene intereses y ellos van a soltar amarras de Europa en cuanto tengan un objetivo estratégico claro y fundamental se sitúe donde se sitúe. Si en algún momento tienen que pactar con China y los chinos están dispuestos o tienen que volver otra vez a pactar con Rusia en vez de pactar con Europa lo van a hacer sin ningún tipo de problema y yo creo que los europeos deben ser conscientes porque si algo ha caracterizado a los Estados Unidos en estos últimos años es que están dispuestos a hacer lo que sea o seguir manteniéndose como potencia hegemónica mundial. Incluso venir a conversar en Miraflores con el presidente Maduro siendo que reconocen a Guaidó como supuesto presidente interino. Claro yo esa noticia la escuché una mañana cuando me iba a trabajar y casi me caigo de espaldas de la risa que me dio es increíble increíble de verdad me parece que es absolutamente necesario que Venezuela entre en conversaciones que aproveche digamos esta coyuntura un país que no está bollante que necesita ese tipo de relaciones para relanzar su economía porque además ese relanzamiento económico va a beneficiar al conjunto del pueblo y eso es un objetivo primero un objetivo absolutamente fundamental e irrenunciable bajo mi punto de vista para el gobierno bolivariano eso es lo fundamental y luego veremos a ver cómo siguen estas estas relaciones pero para que veamos bueno lo que le espera Zelensky recordemos que Guaidó también fue recibido por el congreso de los Estados Unidos todos se levantaron a aplaudir igual que con Zelensky también se levantaron a aplaudir cuando termine la guerra de Ucrania veremos a ver qué es lo que queda de Zelensky de sus aliados y de bueno de todos los que le han estado apoyando hasta ahora mientras eso ocurre ahí en Europa en el mundo entero pero particularmente en España de donde usted viene digamos un consenso mediático alrededor de la política de la OTAN y de apoyo al señor Zelensky incluso el señor Borrell ha llamado a los españoles a los europeos a bajarle a la calefacción para digamos ahorrar energía y restarle fuerza a Putin de esa manera sí bueno un conjunto de circunstancias tan absolutamente surrealistas que esto cuando lo estudian los historiadores del futuro pues exactamente tendrán la misma sensación de ridículo que creo que tenemos en la actualidad es algo absolutamente incomprensible cómo se está reaccionando y actuando de esa manera y vuelve a demostrar otra vez que la Unión Europea no tiene un pensamiento propio que hemos construido una unión que debería ser beneficiosa para el conjunto de los pueblos para el conjunto de los estados y que esa finalmente que esa reunión de estados responde a los intereses de los Estados Unidos que son intereses completamente ajenos a los intereses propios de Europa absolutamente incomprensible bajo mi punto de vista ahora ciertamente hay sectores de la población aterrorizados con el temor de una guerra que digamos que descale a una guerra europea a una guerra mundial bueno los medios de comunicación siempre están barajando esa posibilidad esa oportunidad tú que eres periodista mejor que yo sabes a qué responden esos intereses de esos medios de comunicación donde no encuentra uno ninguna opinión discordante todos se manifiestan de una manera más blanda o de una manera más dura pero salvo algunos medios digitales todos los medios impresos televisiones pues tienen la misma visión del conflicto y además una visión próxima al miedo al catastrofismo y además incentivadora de ese apoyo de la población hacia el pueblo ucraniano eso es lo único que yo defenderé siempre la necesidad de apoyar al pueblo ucraniano sobre todo un pueblo que no tiene absolutamente nada que ver con ese enfrentamiento hegemónico entre oriente y occidente pero al mismo tiempo me pregunto qué pasa con el pueblo saharaui por ejemplo en esta coyuntura actual de los palestinos ya no se habla absolutamente nada de los yemeníes ni te cuento de los sirios y los sirios que vivieron en sus propias carnes lo mismo que están viviendo los ucranianos que no son rubios ni tienen los ojos azules los sirios fueron inhumanamente llevados a una isla de Grecia a un campo de concentración en un barrizal enorme por el hecho de que eran musulmanes y que el territorio de donde venían tenía una cultura completamente distinta a la nuestra ese es el criterio realmente para mantener una perspectiva u otra en cuanto a la defensa de los derechos humanos el color de la piel la raza en fin terrible parece una regresión histórica es una regresión histórica ahora también se expresa en el surgimiento de movimientos políticos fascistas neonazis que reivindican los símbolos y los personajes del nazismo ¿no? atizado además por los medios de comunicación y además y subvencionados por grandes fortalezas fortunas por grandes negocios por grandes empresas en una especie de harakiri que se están haciendo todo el mundo todo el mundo debería conocer qué es lo que le pasó a los grandes comerciantes que apoyaron al régimen nazi que después no se quedaron sometidos a los dictámenes de ese mismo régimen muchos de ellos perdieron sus negocios tuvieron que salir del país o directamente los nazis se lo requisaron o entraron al servicio de todo el entramado económico de los nazis esa referencia no es fundamental no es básica no es no la manejan ellos no saben realmente lo que significa darle el poder a la extrema derecha que la extrema derecha va a excluir directamente a todos los que no piensen exactamente como ellos a los que no representen exactamente sus mismos intereses no pues parece que desgraciadamente esto aunque yo sea ciudadano pero esto es una cuestión histórica y la historia como siempre no nunca es tenida en cuenta muy bien bueno justo tenemos ya que despedir quisiera que le diera un mensaje a las venezolanas y venezolanos pues un agradecimiento profundo sinceramente por haberme dado la oportunidad de poder viajar después de 22 años a este excelente extraordinario país para mí américa latina venezuela es una pulsión es algo que digamos sobrepasa el gusto o el conocimiento simple es una pasión como aquellos novelones del siglo XIX aquellas novelas rusas maravillosas o las novelas realistas francesas donde uno se desvivía por el amado el ser amado por el ser querido y toda su vida era eso para mí américa latina representa eso y lo representará siempre así que bueno agradecerle que me hayan permitido con su trabajo con su esfuerzo con sus impuestos poder estar aquí muchas gracias gracias justo muchas gracias y a ustedes amigas y amigos muchísimas gracias por habernos acompañado yo los invito a que nos encontremos en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted hasta la próxima a 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 Gracias por ver el video.